Hey muy buenas a todos gente que te estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo, una partida, bueno mejor dicho, una partida de 30 kills en solo vs squad En el nuevo modo de oro macizo, en el modo de juego este que son solo armas legendarias Nos hemos hecho 30 kills en el directo de ayer, muy 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 buena partida Sinceramente no tengo ni idea si es récord mundial o récord español, mundial lo dudo, español es posible Pero no tengo ni idea, así que yo solamente os digo que es una muy buena partida y para mi es el récord de kills propio Antes de empezar con el vídeo quería decir una cosilla y que hace poco hicimos un sorteito, vale, de 2000 pavos con dos ganadores, vale Los ganadores ya los dije en el vídeo anterior, así que si no lo habéis visto, lo podéis mirar al principio y ahí digo los ganadores Aparte ya sabéis gente, me podéis seguir por las redes sociales, tanto por Twitter, tanto por Instagram Y por ahí voy colgando cosillas de vez en cuando, gente, estaba a punto de llegar a los 5000 seguidores en Twitter y estaría guapo llegar la verdad Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo gente porque es una partida súper rápida también, son 17 minutos de partida Y como ya sabéis casi todas las partidas de Fortnite suelen durar más de 20, pero esta partida solo dura 17 minutos, es muy rápida Espero que disfrutéis del vídeo, dejéis unos buenos likes porque yo creo que se lo merece el vídeo Y nada gente, nos vemos en el siguiente directo mañana con partidas personalizadas en PC de gente Así que os espero a todos mañana para jugar por ahí con vosotros ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Qué rápido ha caído ese, tío! ¡Hola! ¡Buena, que no! ¡Eres un genius! Un sniper, ¿sabes? Eh, buenas carlas, bienvenida Si me hay todo que loro, no te pueden... ya Mis armas no son lo que sea... vale, perfecto Ya tengo un arma perfecta Esto por aquí y esto por aquí Vale, este equipo acaba... Ha muerto ¡Oh, yeah! ¡Ey, elefante! Muchas gracias, tío, por esa donación, puto amo Merci No me voy a tomar el de esto, eh El... me voy a tomar esto Lo miro escudo Hay cuatro aquí mínimo, eh Las quads fuera Hay más, eh Vale, ocho kills ¿Consiguiste superarlo o no? No, tío Estamos aquí intentándolo, loco Vale, hay más gente, eh Arriba el todo, ¿sabes? Suprima, tío Once bajas Vas Tío 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 Vale, no va mal la partida 12 kills ¿Ahora más gente o nos vamos ya? ¿Qué decís? Nos vamos ya, ¿no? Yo creo que no hay nadie más Al menos no veo nada No hay nadie más Ya nos podemos ir Vale, vámonos a polvorín polvoriento Ahí tiene que haber peña ahí, seguro Gente Gente por aquí Un saludo, Diego Por los árboles estos están Bueno, al menos uno solo Vale, los veo Vale, vale, vale A ver si podemos llegar gente y cargarnoslo Vale, el tío está ahí en el granero de la derecha Ok Mucha gente campeando, la verdad No ha muerto ¿Dónde? Lol No No quería bajar Fuck Cabrón Me he dejado dentro ¿Dónde está el tío? Me está tocado el tío este Me están disparando desde todos sitios Me están disparando desde todos sitios Qué pesados, tío Me vienen un montón de peñas Por todos sitios Ahora mismo estoy un poco encerrado Lo que viene siendo Encerrado 15 kills ¿Dónde está el tío? 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 Chavales, voy a muerte, eh O sea, voy a muerte igualmente O sea, quiero muchas kills, tío O sea, me quedan seis bajas Para superar mi récord Y quedan literalmente Diecinueve personas para matar Pero es que me da igual, tío Me da absolutamente igual Quiero las máximas bajas posibles, tío A muerte Uf 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 Y esto Mi récord son veinticinco, tío No hay cocha No hay cocha No hay coca Uf No hay coca No me jodan Me han visto Me han visto tío Vamos Vamos joder Que oro coño Que oro O sea confío en ti Mira Que oro tío Confío en ti Como no confío En la de mi vida Tío por favor Que oro Esta partida Te la tienes que hacer Tío Por favor Tienes que hacerte Esta partida Se está matando Como no ¡Suscríbete! No me lo creo, tío ¿En serio? ¡Suscríbete! Son buenos estos ¡Suscríbete! 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 No, no lo matéis, tío Son dos equipos diferentes, tío No se pueden matar, no se pueden matar Por favor, eh Son dos malditos equipos Son dos malditos equipos, tío O sea, por favor, no os matéis, tío Por favor, os lo suplico Son dos malditos equipos, tío No, 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 no Gracias por ver el video. ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡30 kills! ¡Vamos, joder! ¡Buah, chaval! ¡Lo sabía que le iba a hacer, coño! ¡Lo sabía! ¡Suscríbete al canal!